se tambalea. Mi abuela decía, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso le está pasando al señor Edgar Yandy, allí en el municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca. Quemaron pólvora, hicieron fiesta, llevaron gente en buses para una audiencia y salieron desinflados. La pólvora le salió mojada. No pudieron soportar sus denuncias sobre una presunta inhabilidad. Y es que hay un fallo del ya, del Consejo de Estado, cuyo ponente el magistrado Germán Alberto Bula Escobar, consejero, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, con fecha 30 de abril del 2015. Número erradicado, se los digo completico. Para no alargar el cuento, vamos al resuelve, que es lo que más le interesa a la comunidad de Jamundí. Y por supuesto, la sala responde, la pregunta es, ¿cuándo, o dice la pregunta, puede la persona cuya elección fue declarada nula, postularse al mismo cargo de elección popular, teniendo en cuenta que entre el periodo en que ejerció la función pública y el periodo para el cual se postula, me dio la elección de otro servidor público? La respuesta de la sala es, en las circunstancias anotadas en la pregunta y con base en las actuales legislación y jurisprudencia, la persona cuya elección fue declarada nula puede postularse al mismo cargo de elección popular. Amigo Yandí, ojo, no se puede ganar una elección por W, se debe ganar con votos y en las urnas. Pero hay más, se atrevieron a falsificar una publicación del periódico El Tiempo y la pusieron a circular por las redes sociales de Jamundí. No, 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 por Dios, sean más creativos y no abusen en Jamundí. Sigamos con esta reloca política que se tambalea, como se tambalean los empresarios colombianos que ahora están exigiendo transparencia en la financiación de las campañas, cuando han sido los empresarios que en cada campaña ponen un huevito para sacar dos gallinas, como decía mi abuela, tras de ladrón bufón. Pues los empresarios no dan puntadas sin dedal y detrás de cada aporte que para ellos es una inversión hay un contrato o un ministerio de por medio. Solo pequeños ejemplos, don Luis Carlos Hambriento Angulo, de financiero a experto en construir carreteras, con la mala imagen que se le cae en los puentes y nadie dice nada. Otros empresarios que patrocinan políticos, Alejandro Santo Domingo, Jaime Gilisky, Carlos Ardila Lule, los famosos Nules y su carrusel de la contratación, los empresarios que manejaron Reficar en alianza con políticos. Hoy, poderosos cacaos de la capital del Valle del Cauca, como César Caicedo, Alfredo Carvajal, Ernesto de Lima, los propietarios de ingenios azucareros, las cementeras, los laboratorios médicos, las empresas que hacen cuadernos, papel higiénico y pañales desechables, todos ellos considerados por la superintendencia como carteles, porque se ponen de acuerdo para subir el precio, mantener el precio y afectar al usuario. Eso también es corrupción, eso es un delito. El sector de la salud es el más afectado por la corrupción en el país y ésta es manejado por una mezcla de empresarios y políticos. El segundo sector es el de las aduanas y son los empresarios los que exportan e importan y pagan para no pagar los impuestos. Los empresarios colombianos anunciaron que comenzarán a pedir cuentas claras a los candidatos que financian de cara a las elecciones del Congreso y a la Presidencia de la República. Pero los empresarios también deberían mostrar cuánto invierten en las campañas y cómo se devuelven las utilidades. Mejor dicho, son tan corruptos los empresarios como los políticos. Es necesario recordar el adáquio popular según el cual es tan culpable el que peca por la paga como el que paga por la peca. Ayer viendo las noticias un coraje a mí me ha dado que me tiene medio loco la elección ahí al lado quizás sean sus truquitos o todo lo que me han robado o quizás esas cositas que a un prometido hoy no han dado ellos me tienen llorando de noche y de día mucha politiquería sigamos sigamos con esta reloja política que se tambalea como se tambalea su majestad don venerable patriarca Norman Maurice Armitax Cadaví y otras hierbas quien de una manera grotesca y fuera de tono trató como le dio la gana a los voceros de las comunidades indígenas a quienes les pidió que apagaran la música que se estaba tocando o interpretando en las afueras del campo porque lo iban a enloquecer y que además para la próxima reunión no llevarán flechas que pena que tengamos un alcalde que no conozca la tradición la riqueza de la música autóctona y los símbolos de nuestros indígenas da lástima que un alcalde que posa de social y quien en campaña se tomó foto con los indígenas ahora en el poder los trate como les venga en gana recordemos lo que pasó la semana anterior que tristeza un alcalde agrediendo a nuestra clase indígena a nuestros indígenas de la comunidad NASA que habitan en la ciudad de Cali pero dígame si yo no tengo los razones de decirle a usted que usted me está chantallando no, venga yo le digo que traiga la flecha porque ahorita traiga la flecha para aburrirnos pero ahorita traiga la flecha venga doctor si usted lo pone en la exposición venga si usted lo pone en la exposición no lo haga en esa forma porque mire si nosotros no estamos haciendo no soy yo entienda usted lleva cuatro días en lo que siento a toda la administración con una música no soy yo no soy yo no soy yo usted está acostumbrado a presionar y yo no estoy acostumbrado yo no estoy acostumbrado yo voy a hacer una cosa aclaración entonces pero decúlmeme usted me está presionando con eso no está presionando no, no venga yo no me siento a conversar mientras que sigan con la música ok ya está claro ya está claro sigan con la bulla no me siento a negociar un minuto más un minuto más llevo cuatro días aquí con la música donde todos los empleados están que se enloquecen con la música y a ustedes les importa un carajo a mí sí me importa como alcalde es una presión no la aguanto más punto el día que usted quite la música lo recibo ahí está lástima lástima pero en campaña buscan a los indígenas para que voten por ellos lástima que sigamos con una alcaldía como la que hoy tenemos sigamos con esta reloca política que se tambalea como se tambalean los aspirantes al senado y la cámara de representantes pues tan solo a 41 días de las elecciones para el congreso esta es una de las campañas más pobres tanto en la formulación de propuestas como en la parte publicitaria ninguno de los candidatos se destaca por ofrecer o prometer lo que realmente pueden hacer como legisladores todos se creen con poder presidenciales para presentar proyectos de ley al congreso están en el lugar equivocado los aspirantes al congreso que solo le falta ofrecer carro casa y beca para conquistar al elector no saben qué decir los aspirantes creen o se consideran o consideran al pueblo como brutos que no conocemos las normas y las leyes que nos rigen y en materia de publicidad están peor todos piensan que a través de las redes sociales es suficiente y cero inversión en vallas y en los medios de comunicación y los que quieren apautar están pidiendo que sea de gratis o que les colaboren o que pueden dar hasta medallitas para los santos en las pocas vallas solo risitas y miradas tiernas pero en profundidad absolutamente nada qué clase tan pobre dirigente tenemos en el Valle del Cauca que vivan las elecciones para este humilde pueblo con las mil más ya regresaron con bombos y platillos y hasta pagan artistas para sus reuniones los candidatos corbatas lagartillos todos están peleando por unas votaciones y se combaten dentro de cualquier plaza haciéndonos creer de que son enemigos ya por la noche y cuando nadie los ve se ríen del pobre pueblo y se beben su destino los políticos de ahora están en nada pues este pueblo no le quiere creer todos sabemos que después de elecciones ya ni en películas los volvemos a ver se pierden le llaman magos o maguitos uy desaparecen como por arte de magia sigamos con esta reloca política sigue la tercerización en las empresas municipales de Cali en Cali algo que según dicen nuestros legisladores está prohibido que no se puede tercerizar la prestación de lo misional al parecer al parecer los resultados de la entrevista con prospectiva de la universidad del valle son inmediatos no joda todo en uno se trata de toda la gestión comercial de la empresa para un tercerizador ellos van a ser arte y parte presten atención son los que se van a encargar de leer los contadores y medir los consumos además de leer liquidan revisan facturan hacen seguimiento y control y ahora resulta que también se dan los encargados de los famosos PQR que son las quejas y los reclamos también los van a responder y peor aún serán la imagen de la empresa y también responderán ante la superintendencia de servicios públicos ejecutar la atención integral del canal personalizado y del canal escrito de en Cali e ICSP derivada de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios de telecomunicaciones y sus actividades complementarias e inherentes enmarcadas en las actividades de uno atención del canal personalizado atención del canal escrito tres análisis y soporte de la facturación y cuarto supervisión de las actividades como quien dice un particular va a manejar todo lo de las empresas municipales de Cali en Cali se nos acabó la empresita se nos acabó llegaron los cacaos politiqueros cacaos politiqueros a manejar empresas municipales y comenzaron a entregársela a terceros eso es lo que se llama tercerización y eso es lo que el muy venerable alcalde no ha visto ni ha entendido y suponemos que tampoco entenderá lástima se nos acabó en Cali por culpa de los politiqueros por culpa de los politiqueros y por culpa de los empresarios que se volvieron politiqueros que alianza tan macabra ya regresaron con bombos y platillos y hasta pagan artistas para sus reuniones los candidatos corbatas lagartillos todos están peleando por unas votaciones y se combaten dentro de cualquier plaza haciéndonos creer de que son enemigos ya por la noche y cuando nadie los ve se ríen del pobre pueblo y se beben su destino los políticos de ahora están en nada si nada cambia en marzo cuando los congresistas vuelvan a sesiones a partir del 16 la senadora liberal disidente Sofía Gaviria llegará a la comisión primera con lo que allí se mantendrá el voto liberal contrario a los acuerdos que tenía Vivian Morales esto es clave porque en esa comisión arrancará la discusión de la ley de procedimiento de la justicia especial para la paz en principio en principio allí llegaría en reemplazo de Vivian Morales el senador vallecaucano Roberto el chontín cortís quien apoya los acuerdos Ortiz hemos conocido que ha llegado a un acuerdo con la senadora Sofía Gaviria que solo tiene que ser ratificado por la plenaria y que tiene dos razones para ellos la primera es que él quiere estar en la comisión séptima donde estuvo en la pasada legislatura donde hoy Gaviria legisla para seguir Roberto debatiendo y apoyando temas ambientales como la ley contra el albesto que impulsó el año pasado cuando entró por la palomita cuando Sofía tuvo licencia de maternidad además presentó varios proyectos en esa comisión que quiere seguir impulsando la otra razón es por agradecimiento porque Sofía Gaviria y Morales fueron las únicas codirectoras rojas que apoyaron a Roberto Ortiz para que tuviera el aval del partido para la alcaldía de Cali en el 2015 y que llegó a última hora por eso aunque el gobierno creía que con Roberto Ortiz tenía una ventaja de votos en el congreso con el trueque al menos en la comisión primera no será así y mantendrá seguros nueve votos cuatro de la U dos liberales y tres del polo los verdes y el antiguo pin y ocho en contra cuatro del uribismo dos de cambio radical y un liberal disidente Sofía Gaviria aunque el año pasado los conservadores tres votos votaron el fast track su traslado a la derecha deja en duda si apoyarán este proyecto en la siguiente legislatura además Roberto Ortiz hará campaña para la reelección de Gaviria de Sofía Gaviria en el valle y espera ponerle más de diez mil votos pero también dejó en libertad a sus líderes que apoyarán al apoyarán al que ellos consideraran necesario podría ser Carlos Fernando Motó al Senado y que según sus cuentas puede llegar a otros cinco mil o diez mil votos en los resultados de las pasadas elecciones se evidenció de nuevo el alto porcentaje de abstención que será un tema que vamos a desarrollar con expertos aquí en Viva las Noticias y como lo prometido es deuda en la reloca política hoy tenemos al presidente de Metro Cali a Nicolás Maduro ayer fuimos hasta su despacho Nicolás Orejuela Nicolás Orejuela ¿dije? Maduro ¡ay! ¡qué diferencia! discúlpeme doctor Nicolás Maduro que lo haya perdón Nicolás Orejuela que lo haya tratado como Maduro ¡qué pena! con el colágeno ¡qué pena! oiga estoy pensando en voz alta como el chamo de pronto bueno fuimos hasta la presidencia de Metro Cali para buscar la verdad de lo que pasa en el sistema de transporte masivo y lo que viene para el futuro de la ciudad de Cali atentos con lo que nos dijo Nicolás Orejuela presidente de Metro Cali en la mañana de hoy en Viva las Noticias en esta sección de la reloca política ¿verdad o mentira es el presidente de Metro Cali el doctor Nicolás Orejuela la primer verdad o la primer mentira es verdad que usted se va para las empresas municipales de Cali en Cali que va a haber un enroque Aldemar muy buenos días a la primera pregunta es mentira pero eso es lo que se dice allá en el centro administrativo municipal que usted prefiere irse allá donde no se quemaría pero en Metro Cali se podría quemar para sus futuras aspiraciones como candidato a la alcaldía Aldemar mire yo creo que a lo largo de mi vida profesional lo que he tratado de mostrar primero mucha coherencia y sobre todo compromiso y responsabilidad en las tareas que me designan y en las que finalmente decido adoptar el 6 de marzo del año pasado tomé la decisión de asumir Metro Cali y hemos planteado una ruta de salvamento una reestructuración para darle vía a un sistema que represente una vía digna de nuestros usuarios en la utilización de nuestro servicio en ese sentido mal haría en salir corriendo a un escenario o mal haría en tomar una decisión por cálculos futuros o por cálculos no sé qué otra índole según interpretaciones yo asume un reto reconociendo las complejidades sabía que una de las opciones es ser uno de los tantos presidentes que ha pasado por la entidad y ese no es el objetivo el objetivo es entregar una respuesta estructural al sistema así que hasta que el alcalde considere que yo puedo hacer parte al frente de la entidad estaré mi interés no es irme para en Cali mi interés es seguir haciéndole frente a Metro Cali asumir esta responsabilidad y por supuesto sacarlo adelante que es pues la responsabilidad que tengo ¿eso significa que aplaza su sueño su deseo de ser alcalde que no sea ya candidato en el 2019? dentro de las posibilidades que estamos considerando uno pues como servidor público usted sabe lo complejo que es hablar en política pero con la convicción se lo digo yo tomé la decisión de hacer de mi vida un servicio en lo público y en este momento mi gran responsabilidad es Metro Cali dentro de mis planes a hoy con un sistema que todas las dificultades que tiene no vislumbro un tema electoral para el próximo año bueno ahora si hablemos del sistema de transporte de la movilidad más en la ciudad de Cali ¿en qué estado se encuentra realmente hoy el sistema los cuatro operadores? bueno en este momento es decir iniciando 2018 uno podría decir que mantenemos los indicadores del 2017 que fue un año de recuperación de evitar que el sistema colapsara y sobre todo de sostenimiento del sistema me explico cuando recibí la entidad a propósito de la crisis que ha tenido desde el momento de esa operación habíamos perdido un poco más de 40 mil usuarios estábamos recorriendo menores kilómetros teníamos una flota completamente en deterioro ¿cómo terminamos el 2017? con 150 buses más circulando el sistema eso nos permitió recuperar un poco más de 45 mil usuarios en diferentes iniciativas que realizamos pero además de eso hay algo importante que nos ayudó a mejorar las frecuencias y las quejas de frecuencias se redujeron en un 43% y es que empezamos a recorrer pasamos de 134 mil kilómetros a 161 mil kilómetros diariamente eso pues por supuesto generó un impacto que si bien la gente reconoce que al sistema le falta mucho por lo menos decía algo está pasando y están ocurriendo cosas enfocadas hacia el usuario ahora bien ¿cuál es la realidad? 2018 es un año muy diferente al 2017 ¿y por qué? porque este año tenemos dos caminos porque no encuentro uno tercero el camino es a propósito de la propuesta que entregamos de reestructuración del sistema el 27 de diciembre que está siendo analizada y discutida por los operadores que se enmarca en poder garantizar un sistema óptimo eficiente y que le cumple esa promesa de valor al usuario pues ese es el camino ideal y el que esperamos que nos permita cumplirlo y el otro es el escenario donde ya estaríamos ante tribunales de arbitramento una crisis del servicio y por supuesto haciéndole frente pero como lo hemos tratado de hacer a lo largo de este año es dándole la cara a los usuarios y contando cada una de nuestras actuaciones que creo al demarque a usted le consta desde las cosas mínimas como sacar un acompañamiento tecnológico para que la gente pueda planear su ruta hasta proyectos de mayor envergadura como es la recuperación de nuestra infraestructura todo se lo hemos planteado al usuario el panorama nacional y lo aceptó el propio gobierno nacional es que los sistemas de transporte masivo están en crisis en colombia que es necesario reestructurarlos y ahí tiene un apalancamiento que es el plan nacional de desarrollo que se ha cuestionado porque es meterle plata del estado a particulares que son los que manejan el negocio como va esto en cali le quiero contar y al demar ahí tengo una diferencia en la apreciación final en que sentido mire yo le puedo hacer esta afirmación difícilmente o me gustaría que usted me ayudara a recordar cuando cali ha liderado en los últimos años la definición de una política pública desde la región cuando usted habla de una política pública primero lo que tiene que revisar es el gasto público y ese gasto público necesariamente tiene que ver con la redistribución de la riqueza y la redistribución de la riqueza o del presupuesto del municipio de cara a enfocarlo a como garantiza los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos en ese sentido lo que trajo el plan de desarrollo y voy a hacer aquí un paréntesis y no me quiero pero quiero que usted me lo entienda en octubre en noviembre del año pasado hicimos un foro con la contraloría al final del foro había un panel con conferencistas extranjeros al final ellos pidieron la palabra y decían a nosotros nos parece muy bien que Colombia y Cali estén hablando hoy del nuevo modelo es decir que el Estado tenga que entregar parte de un recurso o un subsidio para que funcione bien lo cierto es que nosotros resolvimos ese problema en nuestros países hace más de 80 años ¿qué quiero significar con esto? lo cierto es que cuando usted habla de derechos fundamentales y cuando usted habla de política pública siempre existe la responsabilidad que el Estado busque la garantía de la misma porque ahí al demar le digo tenemos dos opciones pensemos esta dejemos que el municipio no asuma ninguna responsabilidad para salvar el sistema ¿a quién se lo cargamos entonces? al usuario es decir tendríamos que estar diciendo que los usuarios que aproximadamente tienen un crecimiento en su salario mínimo lo acabamos de ver cómo queda aprobado y si nosotros decidiéramos al día siguiente no sabe que es que usted tiene que asumir lo que realmente cuesta movilizar un pasajero entonces le vamos a subir el 58% de su tiquete eso no tiene ninguna explicación es decir más o menos usted usuario asuma el nuevo valor de lo que realmente vale pagar la infraestructura tener operadores con prestaciones sociales lo que vale tener tecnología lo que vale tener recaudo y demás todo eso asúmalo usted esa carga no le puede quedar al ciudadano nosotros necesitamos que la movilidad siga siendo concebida como un derecho público esencial y queremos que sea digno y que pague lo que justamente debe pagar por eso hemos dicho ese diferencial que es lo que trajo la ley del plan de lo que le cuesta lo que realmente cuesta movilizar un pasajero ese diferencial es el que puede asumir el municipio y le doy este dato porque a veces la gente dice ah es que nos comparamos con ciudades europeas no, no nos comparemos con Europa aunque solamente le doy el dato como referencia la operación en Europa entre el 40 y el 60% es subsidiado por el gobierno pero olvidémonos de Europa vámonos aquí un poquito más cerquita vámonos a Centroamérica y Sudamérica encontramos casos como en Buenos Aires donde la operación se subsidia en un 70% encontramos casos donde en Centroamérica tienen también apoyo en la operación entre el 30 y el 40% lo que nosotros estamos planteando es un subsidio que equivale al 23% pero sigamos acercándonos un poquito más usted sabe cuánto entrega Medellín por subsidio por pasajero 1.208 pesos nosotros estamos hablando de 600 pesos sabe cuánto moviliza Medellín el número de pasajeros diarios 150 mil cuánto está movilizando el Metro Cali aproximadamente 490 mil es decir esto tiene una lógica y mire los indicadores de nivel de servicio en Medellín están por supuesto todos indicadores verdes positivos nosotros tenemos indicadores en rojo entonces aquí es un poco entenderlo y cuando usted lo mira ya en plata en plata blanca usted dice que asumir esta responsabilidad ese diferencial es o se lo dejo al usuario o lo asume el gobierno si queremos sacar los sistemas adelante representa el 2% del presupuesto del municipio del total del municipio cuando la movilidad es uno de los elementos que tiene mayor preponderancia y mayor crítica de la ciudadanía que eso representa el 2% no dice vale la pena y cuando usted lo compara con otras cosas al demás usted ha hecho varias denuncias sobre eso las famosas capacitaciones cuando usted ve que en un año se gastan 10 mil 15 mil 20 mil millones de capacitaciones y está hablando que ese recurso finalmente hace la proporción se lo quiere entregar a su sistema para que le dé calidad de vida a los usuarios yo creo que hace todo el sentido pero entendiendo que lo del masivo es un negocio particular no es un negocio del estado sino para un servicio a la comunidad para la movilidad uno diría aquel que se mete en un servicio en un negocio debe saber que va a ganar o va a perder eso me parece una pregunta importantísima además lo voy a contar por algo porque esa pregunta es un poco lo que hoy los operadores reclaman en los tribunales de arbitramento y lo que hoy nos tiene parado un poco la negociación de alguna forma pretenden que nosotros reconozcamos compensaciones hacia atrás es decir lo que nosotros pensamos que nos íbamos a ganar era esto entonces reconozca valor nada que ver no nos interesa y esa no es la discusión que estamos dando nosotros estamos dando una discusión hacia adelante y esto es importante decirse porque es hacia adelante porque es que la ley del plan de desarrollo lo que definió fue lo siguiente un cambio de paradigma en el modelo todos los sistemas vacíos en Colombia fracasaron el de Bogotá el de Bucaramanga el de Cartagena todos tienen problemas es una situación muy similar a la de Cali entonces ¿qué dijo? ahora es no es asunto sostenible es decir no se mantiene únicamente con lo que le cobra al usuario con el pasaje sino que es ahorita sostenible significa usted está o le sigue cobrando un precio digno al usuario y lo otro lo puede hacer con fuentes propias pero además de eso con otras fuentes ¿para quién? para el sistema significa y es parte de lo que estamos haciendo en la renegociación además le quiero decir no es plata para un privado es plata para un sistema ahora bien el privado por supuesto tendrá unos rendimientos no los que ellos estaban esperando y no me interesa y ese cálculo nunca lo hemos visto nosotros lo que estamos apalancando es un sistema que le sirva y al operador privado que le interese participar de esta nueva facultad que trajo la ley bienvenido pues nosotros no tenemos por qué entrar a reconocer temas del pasado desequilibrios económicos que no existen por una razón principal Metro Cali ha cumplido tal cual las condiciones pactadas en el contrato que se adjudicó hace más de 10 años que se volvió a ratificar en un acuerdo que se hizo aquí en el 2014 y que hoy sigue y nosotros de ahí no nos movemos lo que estamos haciendo es de cara a una definición de política pública entender que un recurso que va al sistema con una modificación contractual que nos hace un contrato ejecutable y aquí le pongo un ejemplo dígame usted cuántas multas ha puesto Metro Cali a lo largo de estos 8 años 9 años de operación ninguna ¿por qué? porque el contrato tiene esa esa característica propia y aquí se me sale un poco el abogado de esos contratos anglosajones donde todo queda la interpretación de las partes lo que nosotros estamos haciendo esta modificación es ¿qué entiende usted por afectación de servicio? se entiende esto 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 que si cuando se encuentre esta medida ¿qué debe hacer? y arranque y define todo un procedimiento para poder afectar pagos para poder generar multa para poder aplicar caucidades si siguen incumplimientos terminaciones es que hoy eso tenemos un contrato que es legal pero no es ejecutable entonces por eso le digo el recurso como tal va finalmente a un sistema y a quien cumpla a quien cumpla el recurso se distribuye si no cumplen lo que tenemos la posibilidad es de exigir de tal manera que si el operador tiene una serie de incumplimientos podamos sacarlo y que llegue otro que finalmente cumpla ese objetivo pero mire usted que en la administración de Rodrigo Guerrero no en la administración de Mauricio Armitax se le cancela el contrato o la concesión a un operador a Unimetro pero siguió funcionando y no se sabe qué pasó con esa decisión que se tomó eso pasó a mitad del año 2016 y ese es el ejemplo de nuestra realidad de contrato Aldemar mire lo que pasó con Unimetro es debido a unos incumplimientos se pretendió hacer una terminación bilateral realmente al momento de llevarlo a feliz término no se pudo contractualmente no se logró entonces qué pasó eso terminó en un memorial de entendimiento un memorial de entendimiento que tuvo vigencia hasta el primer semestre del año 2017 pero qué es lo que estamos nosotros haciendo en estas modificaciones contractuales precisamente que eso no ocurra que eso no ocurra y que si tenemos operadores buenos bienvenidos lo que nos interesa es el servicio al usuario y el usuario estará dispuesto a pagar su tarifa en la medida que sienta que tiene un buen servicio lo que no puede seguir pasando es que se inyecten recursos en una misma lógica contractual donde el servicio no es la prioridad donde no se puede imponer ningún tipo de sanción a quienes incumplan y esto siga pues en la feria de los millones nosotros creemos que estamos entregando uno la única opción legal que tenemos enmarcada en el plan de desarrollo dos materializada por cinco instancias del gobierno nacional esto es ministerio de transporte ministerio de hacienda dirección nacional de planeación superintendencia de puertos y transportes y procuraduría general pero lo más importante al demar yo le he dicho y creo que usted me conoce todos los procesos los queremos hacer de cara a la ciudadanía estas cinco entidades que le acabo de mencionar conocen nuestra propuesta y se han venido pronunciando en materia de la legalidad de la misma y nos han venido poniendo como ejemplo a nivel nacional y le quiero decir no es retórica en dos reuniones que nos han planteado en el mes de octubre y en el mes de diciembre la última fue creo que fue el 21 o 22 de diciembre expresaron que el ejemplo que estaba haciendo Cali era un ejemplo que iba a tener efecto extensivo para los otros sistemas del país si usted revisa algo que además invito a los caleños que lo hagan revise el editorial del tiempo del pasado viernes que habla precisamente del sistema de transporte masivo de Bogotá del Transmilenio y lo que a uno le agrada es que lo que hay anuncia del deber ser de hacia donde se debe apostar es lo que Cali ya tiene hecho es lo que Cali le entregó a las autoridades del gobierno nacional es lo que Cali le entregó a los operadores y finalmente fue lo que logró defender en el consejo municipal para poder garantizar los recursos en vigencia del 2018 y la política fiscal de mediano plazo si pero el plazo dado por el gobierno municipal era 15 de enero hoy ya llevamos 15 días más y hasta el momento ¿cuáles de los cuatro operadores han firmado ese contrato o esa reestructuración? yo creo que yo creo que esa fecha se malinterpretó y quiero precisarla el 15 nosotros siempre hemos dicho esto es un esto es una decisión que no tiene una fecha definitiva pero tampoco su plazo de hacer la material es infinita y me explico con esto cuando se hablaba del 15 es porque creíamos que era un término prudencial después de haberles entregado el documento del otro sí modificatorio el 27 de diciembre que ellos pudieran presentar algún tipo de observaciones nosotros tuvimos una reunión el 11 de enero ellos presentaron una serie de observaciones pero a esas observaciones que nos presentaron pues obviamente no hemos llegado a un acuerdo y nosotros seguimos defendiendo nuestras posiciones pero además con algo adicional al demar el martes de la semana pasada por solicitud que se dio en esa reunión con el alcalde Metocal y los concesionarios fuimos a la procuraduría donde logramos que de los cuatro puntos que ellos estaban planteando el procurador fijara dos posiciones en esa reunión bajo control preventivo haciendo unas recomendaciones al documento una pensar que una de las pretensiones fuera de extensión en tiempo para ellos de la concesión el contrato ya había sido adicionado en su momento eso era inviable jurídicamente es un riesgo muy alto para la entidad y nosotros siempre hemos defendido esa posición lo segundo era que la flota los 424 usos fueran entregados de manera directa a ellos como un escenario de compensación o como un escenario de reconocimiento hacia el pasado lo cual tampoco podemos hacer y tanto lo podemos hacer y esto es dando hechos en agosto pedimos autorización a la junta nos la aprobó para sacar el nuevo proceso contractual para que nos indicara la reestructuración técnica legal y financiera de la entrada de esa flota ese proceso se adjudicó en el mes de noviembre y ese estudio nos lo van a entregar finalizando el primer semestre del 2018 lo cual nos permitirá decirle a la ciudadanía cómo va a ingresar esa nueva flota ya sea o por una licitación pública que es lo que nosotros estamos convencidos que es lo que se debe hacer o a través de acuerdos empresariales que es lo que finalmente han venido realizando ciudades como Medellín para nosotros como entidad es mucho más claro y mucho más objetivo confiar eso y eso fue de alguna manera lo que la Procuraduría ratificó y lo otro que también es importante de esos comentarios que se dieron la Procuraduría también expresaba que por ejemplo si bien los operadores de transporte masivos en Colombia han tenido dificultades en lo que proyectaron pues eso no es responsabilidad del Estado y no es responsabilidad del Estado por lo que vos decías ahorita ellos asumieron el riesgo de un negocio participaron de un proceso de licitación y suscribieron un contrato en el caso de Cali vuelvo a insisto con algo adicional que lo ratificaron en el 2014 entonces decía aquí no hay lugar a un desequilibrio económico que también es lo que viene defendiendo Metro Cali en los tribunales entonces el plazo vuelvo al plazo ellos están en este momento siguen con una serie de solicitudes nosotros ya nos hemos venido pronunciando nos pronunciamos la semana pasada al frente del órgano rector del Ministerio Público la Procuraduría y ahorita quedan pendientes otros que están hablando de una gradualidad para ser considerados en temas de niveles de servicio que estamos dispuestos a discutirlo en eso está en este momento la negociación y le repito no es indefinida es porque nosotros en la medida que se empieza a afectar el servicio vamos a aplicar plan de contingencia si logramos la negociación pues viene todo lo que se apruebe en el Consejo nuevamente los recursos para el fondo de estabilización y esperar que esta decisión tenga la bandera blanca de un tribunal de arbitramiento porque es eso Aldemar que le queremos dar la garantía a la ciudadanía que si vamos a mover un peso o se va a disponer de un peso por lo menos el ciudadano sepa que eso tuvo la legalidad de un juez y que ese juez que actúa en su condición de magistrado en un tribunal de arbitramiento encuentra que lo que quiso decir la ley del plan de desarrollo lo que quiso decir la circular conjunta suscrita por esta entidad del gobierno nacional era legal y era algo que se requería hacer y en eso estamos y eso es lo que nosotros hemos planteado y en eso no nos vamos a mover y pues esa es la discusión que estamos ahorita entonces son las dos posibilidades ¿Usted cree que ellos van a renunciar a esas pretensiones de 600 mil millones de pesos que tienen las demandas en los tribunales? Pues que mira Aldemar yo creería nosotros estamos entregando una propuesta técnica legal y financiera viable una propuesta que pretende darle sostenibilidad al sistema lo que usted tiene finalmente cuando demanda es una serie de pretensiones podrían ser 600 podrían ser 2 billones pero la realidad es nosotros estamos convencidos de nuestra defensa es que vuelvo y le pongo el ejemplo este fue un contrato de licitación pública este fue un contrato donde todos los operadores tuvieron que presentar sus análisis y cierres financieros donde los operadores asumían el riesgo de la demanda donde los operadores asumían el riesgo finalmente del comportamiento del sistema con un elemento mucho más a favor nuestro es que en el 2014 nuevamente en una renegociación que hubo ratificaron esos acuerdos iniciales pactados en esa negociación entonces nosotros nos sentimos por supuesto hay que defender si nos iremos y nos estamos defendiendo en los tribunales pero si usted me pregunta creo que esto es una propuesta primero que no ha entregado ningún ente gestor de los sistemas de transporte masivo en Colombia que hoy la reconocen las instancias del gobierno nacional que estamos definiendo una política pública que creemos nosotros que esto pues va a ser viable para todos porque este proceso eso también al demano ha sido un todos ponen ha sido un todos ponen del municipio tiene que ser un todos ponen por supuesto los concesionarios tiene que ser un aporte también de los bancos tienen que participar activamente los bancos las compañías de seguro de lo contrario pues aquí lo que está en riesgo es la movilidad pero también estamos tranquilos en eso y porque estamos tranquilos si no se llegara a un acuerdo pues que nos va a tocar uno decirle a la ciudadanía se va a afectar el servicio vamos a tener que aplicar planes de contingencia si tenemos que llegar a un escenario donde el servicio afecte de tal manera y lleguemos a un caso caótico pues declaratorias de urgencias manifiestas para poder tener la movilidad de tomar decisiones de alquilar flota de buscar quien la opere y demás y finalmente tenemos que llegar si tuviéramos ese escenario tan negativo a una nueva apuesta de licitación para el masivo y usted me pregunta ¿qué plan haríamos? el mismo que estamos entregando hoy pero si ellos dicen no ustedes ya tienen ese plan B ¿con qué cubrirían la demanda para movilizar a los caleños? nosotros hemos planteado un plan de contingencia que se ha marcado en un escenario leve un escenario moderado un escenario crítico y un escenario catastrófico y esto va ligado directamente al número de buses que dejen de salir y a los kilómetros que se programen en la medida que nosotros veamos afectación de demanda entonces decimos si se afectan X número de usuarios estamos en ese área leve y los que les contaba con antelación en ese momento habrá medidas por ejemplo levantamiento del pico y placa para el transporte público colectivo convencional es decir para los buses que hoy están circulando con licencia levantamiento del pico y placa para los taxis otro tipo de decisiones pues que ya tendrá que concertarse con la Secretaría de Movilidad y con el alcalde de Cali si llegáramos a una declaratoria de urgencia manifiesta para la protección de derechos fundamentales y para hacer valer un derecho público esencial como es la movilidad pues estaríamos hablando entonces de poder bajo un escenario de urgencia manifiesta poder salir a contratar unos vehículos que nos los pueden ofrecer los diferentes sistemas de transporte caso como uno muy cercano Pereira caso como Bogotá Transmilenio si eso no funciona también que hemos explorado ya tenemos avances en eso si necesitamos por ejemplo revisar operación pues quien nos puede ofrecer la operación del sistema entonces lo puede hacer por ejemplo una entidad como Metro Plus o la del mismo Metro de Medellín es decir nosotros estamos preparados para la crisis con una realidad y le digo es la gran preocupación porque uno no entendería después de usted haber trabajado una propuesta que hoy se plantea que viene siendo reconocida por estas instancias nacionales que viene con un acompañamiento del Ministerio Público que la hemos querido hacer de la manera más transparente como no llevarla a feliz término pero si no está pues bienvenida a la crisis para asumirla para decirle a la ciudadanía que estaremos en crisis y que estaremos resolviendo que se afectará al sistema mientras llegan ese tipo de decisiones pero 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 que tenemos que resolverlo tenemos que resolverlo y quiero aquí aclarar algo cuando digo bienvenida a la crisis no es porque sea un escenario que nos no lo queremos plantear es que como entidad que debe garantizar un servicio público esencial como es la movilidad tiene que enfrentarla bueno hablemos de cada uno de los cuatro operadores ETM casi nadie habla de ETM en la ciudad de Cali pero digamos que fue uno de los primeros de los primeros de las primeras entidades del sistema que entró en crisis ¿qué pasa con ETM hoy? pues mire ETM hoy es en materia de operación es el es el concesionario que mejor lo hace claro tiene una diferencia con los otros como se encuentra en ley de insolvencia en ley 1116 pues obviamente todos los ingresos que le llegan por supuesto van enfocados a la operación lo que incluye también tema de prestaciones a sus trabajadores y demás entonces ETM tiene un comportamiento en operación muy positivo blanco y negro tiene ha sido también uno de los operadores que ha tenido una gran digamos participación y comportamiento en materia de su operación blanco y negro se mantendrá en los niveles blanco y negro nunca ha tenido digamos el riesgo de no sacar la flota de incumplir Unimetro yo creo que atraviesa una situación compleja la que va a hacer la solicitud para ingresar en ley 1116 están trabajando con el subpromotor como será el tema con sus acreedores pero Unimetro pues tiene unas dificultades y JIT Masivo que es el que tiene la participación más alta que tiene un socio capitalista muy fuerte de la ciudad de Bogotá pues también esperamos que la intención no sea enmarcarse bajo la lógica de ganarte una vez de arbitramiento porque eso no lo termina sirviendo a nadie y esperemos que cumple servicio a la fecha a hoy pese a no contar con recursos del fondo de estabilización del primero de enero el sistema sigue teniendo los mismos indicadores con los que terminamos 2017 vamos a ver cómo sigue esto y esperemos pues que ellos entiendan que aquí hay una responsabilidad con la ciudadanía que aquí hay una responsabilidad con ese usuario y yo hoy sí se lo puedo decir con conocimiento de causa porque gracias a Dios y me lo permitió y así lo tomamos por decisión salimos a recorrer nuestras rutas y salimos a recorrer y por eso hemos enfocado mientras buscamos el tema de salvamento del sistema buscar los otros elementos que nos permitan darle tranquilidad la recuperación de infraestructura el tema de tecnología el componente de seguridad todo el tema de cultura que se viene dando al interior del mío como fue el bibliomío bueno lo que estamos tratando con vendedores ambulantes entonces aquí lo que tenemos que hacer es enfocarnos al demar a sacar la reestructuración pero tampoco olvidar la condición y calidad del servicio a la fecha el servicio no se ha afectado sigue siendo un servicio que puede ser mucho mejor que tenemos unas zonas en horas pico que le generan los madrazos respectivos y las frustraciones necesarias que aceptamos pero también le estamos diciendo hoy eso es lo que se puede ofrecer porque es la realidad del sistema que tenemos un sistema con muchas complejidades quedó mal estructurado el sistema cuando el CIUR que es el que tiene que ver con la venta de etiquetes el recaudo gana un porcentaje muy alto no debería ser mínimo como están otras ciudades del país y el mismo Metro Cali lo que le corresponde a Metro Cali en esa participación yo siempre he dicho al demar que nosotros estamos en un escenario en el en las primeras acciones que se deben tomar y me voy a explicar hoy estamos con la reestructuración en el marco de la ley que ya tantas veces hemos mencionado en esta entrevista pero si usted revisa la participación de Metro Cali que nos invitaron a abrir el foro de la Cámara Colombiana de la infraestructura el año pasado nosotros dejamos un planteamiento al final y era aquí todo el mundo soña con metros todo el mundo soña pero donde está el acuerdo y la correspondencia en materia del gobierno nacional para finalmente sanear la crisis y le voy a poner un ejemplo usted ahorita mencionó que Metro Cali está en la tabla y demás resulta que hay algo y yo quiero hay algo que se llama componentes elegibles y hoy los componentes elegibles le dicen al gobierno que solamente puede aportar recursos para infraestructura estudios y no más y venga y qué pasa entonces si la crisis que se tiene es en materia de operación cuándo vamos a tener entonces la posibilidad que se reconozca un componente que sea diferente al tema de infraestructura sino por ejemplo una compra y una flota en cabeza del gobierno nacional para los diferentes sistemas de transporte masivo cuándo vamos a reconocer que las obras ya construidas también pueden hacer parte de los componentes de elegibilidad entonces ahí hago el paréntesis y ahora sí le cuento qué pasa usted me dice ahorita Metro Cali Medellín por ejemplo no tiene cargada dentro de su tarifa el componente de funcionamiento nosotros sí es el 7% lo que nosotros tenemos que revisar a futuro una vez logremos una reestructuración cómo hacemos que el recurso finalmente se enfoque en eso en operar y en tener un buen servicio quitarle ese 7% sería positivo por supuesto se debería entonces definir cómo quedaría esa planta y quién la debería asumir para eso hay que hacer un cambio de naturaleza jurídica de la entidad y tiene que ir al consejo municipal se puede hacer sí se puede hacer ¿cuándo? pues cuando tengamos un sistema que realmente nos dé vida en el marco de la concesión lo otro está cargada también dentro de nuestra tarifa los patios y talleres nosotros tenemos que buscar a través de un documento COMPES que el gobierno nacional si bien ha sido el autor para los proyectos del PRE porque no ahorita ya solo unas obras construidas no nos libera esos 90 mil millones de podos que están cargados a la tarifa y que representan el 3% esa es otra opción que tenemos es decir acciones de trabajo futuro lo otro tiene que ver con el famoso crédito DEBCA que es el fondo de chatarrización que es otro 3% y otro que es el fondo fresa que es otro 3% que es el subsidio que se le entrega a quien chatarriza esos tipos de elementos hacen que nuestra tarifa sea insuficiente que nuestra tarifa no permita que se haga un sistema viable pero les repito vamos paso a paso en este momento reestructuración y lo otro vienen siendo acciones futuras frente al CIUR mire que no los porcentajes de participación de la unión temporal en otros sistemas no son tan diferentes es decir tienen una participación similar lo que si tenemos que hacer nosotros es también concertar con ellos la condición y política de servicio por eso también estamos en mesas de negociación con ellos entonces eso es un poco como la realidad de otra parte del sistema además de la flota y la frecuencia y no sé qué es que tenemos unos componentes cargados en nuestra tarifa del usuario y se lo va a resumir para quien de pronto no llegó tarde o no me logró entender se lo resuma así facilito de los mil novecientos pesos que paga el usuario el setenta por ciento va para el concesionario el trece por ciento va para el CIUR el tres por ciento va para patos y talleres el tres por ciento va para chatarrización el otro tres por ciento va para el fondo de subsidio y el otro siete por ciento es el funcionamiento de Metro Cali si usted le libera esos otros componentes puede entender que este recurso que llega va a estar mucho más enfocado hacia el ciudadano hacia el servicio y a eso tenemos que llegar nosotros empezamos a hacer las tareas y esperamos que esta sea la primera que podamos cumplir para seguir enfocados en las siguientes Bogotá y Medellín tienen transporte complementario ¿por qué la terquedad en Cali de no permitir que el TPC sea parte complementaria y solución al problema de la movilidad de los caleños? Yo quisiera precisar eso en el caso del alcalde Armitage creo que reconozcamos algo hay un poco más de 480 buses del TPC circulando con tarjeta vigente nosotros somos conscientes que con ellos tenemos que tener un marco de transición pero también es evidente que no le podemos darle ofrecer ese servicio a un ciudadano que espera un mejor servicio que le garantice mejores condiciones por eso hablamos de transición nosotros la experiencia que tiene Medellín y que tiene Barranquilla es que estas empresas del transporte público colectivo se unieron en un caso Medellín con una empresa de El Masivo para sacar acuerdos empresariales y definirse una nueva serie de rutas y por supuesto ahí tener una nueva flota y demás en el caso de Barranquilla donde por supuesto el TPC moviliza mayor número de usuarios que los que realmente moviliza El Masivo lo que hicieron fue concertar y se les cobró 200 pesos para que esos 200 pesos fueran a un fondo y que esos fondos se distribuyeran parte para cubrir el diferencial del Masivo y otro para un fondo de contingencias entonces ¿qué le quiero plantear con esto? a los operadores si me están oyendo del transporte público colectivo les consta que Metro Cali siempre ha abierto la puerta pero también precisar Metro Cali no es la autoridad de movilidad la Secretaría de movilidad nosotros ¿qué hemos hecho? trabajamos con ello una reestructuración transitoria donde simplemente no nos competíamos y empezamos realmente a hacerle fuerza al pirata y prevalecer ese servicio entregamos eso se fue avanzando ellos fueron a movilidad y después de haber hecho un trabajo tomaron la decisión de hacer otros planteamientos ahí de alguna manera esto se truncó un poquito pero nosotros somos conscientes que en medida transitoria ellos tienen que estar pero además pensando que a futuro pudieran hacer parte del sistema yo lo que sí creo Valdemar es que ellos tendrían que emigrar de lo que hoy representan como colectivo a un sistema de transporte en unas mejores condiciones para los usuarios y con eso cuando le hablaba ahorita de la licitación pública qué bueno sería que en esa nueva licitación pública en las nuevas condiciones que trae la ley del plan estos mismos operadores pudieran hacerse reorganizarse comprar una nueva flota unos buses pequeños que permiten tener esas rutas origen destino es decir esas rutas sin transportos innecesarios y demás pues que pudieran participar del proceso esa es la invitación que aprovecho también aquí y les hago la deficiencia del mío no ha hecho que crezca la piratería el motor ratón como se le dice ahora está en bicicleta en el sur de Cali eso no ha hecho que aumente la piratería yo creo que el sistema es la primera fase de los sistemas de transporte público colectivo y su integración entonces por ejemplo 200 mil personas se mueven en bicicleta el mío tiene que tener una infraestructura que le permita a ese que se mueve en bicicleta uno llegar a una estación para que la pueda bajar y se integre y siga transportándose Metocali había adquirido una responsabilidad 28 kilómetros de ciclorrutas que se comprometió en el 2017 la sacó adelante las adjudicó 18 para el oriente 10 para el sector de la comuna 22 en lo que hemos llamado la última milla por un lado referente a el peatón hay una deuda grande del municipio no de esta administración del municipio de tiempo atrás para prevalecer como es realmente una movilidad sostenible hay que pues mucha obra criticada pero que tiene ese concepto que es de administraciones anteriores como el parco lineal pues tiene esa tendencia el masivo el masivo tiene una tiene una responsabilidad le puedo decir yo en el oriente al de mar porque donde estaba la demanda planteada no se hicieron las obras de infraestructura por eso hoy venimos insistiendo en que esas obras con las cuales se cuenta el recurso tienen que salir adelante y de cuáles estoy haciendo referencia la terminal sur la terminal agua blanca y una obra que si nace en esta administración que es la troncal oriental que actualmente se encuentra ya adjudicado estamos esperando que nos entreguen el primer informe en junio de este año de cómo sería la troncal oriental que es la que nos va a permitir conectar el norte por la 70 volteando por la Simón Bolívar para llegar hasta la terminal sur en 17 kilómetros exclusivos para el masivo ahí al de mar también lo puedo probar y le hago esta comparación nosotros sacamos la tarifa promocional para viajes cortos en el mes de agosto aproximadamente para viajes cortos en la comuna 13 14 y 21 los que recorrieran entre 25 y 30 cuadras pagaban mil pesos si querían que su viaje fuera más largo pagaban el complementario eso nos permitió recuperar y mostrarle a la ciudadanía que este servicio y logramos tener un crecimiento de casi el 43% cuando montamos la ruta de la ciudad de Cali que fueron tres rutas nuevas donde no había paradas innecesarias logramos recuperar un poco más de 4 mil usuarios y además de esto después de que en el 2016 se nos habían bajado un poco más de 40 mil personas en el 2017 llegaron ¿qué significa esto al de mar? que cuando el mío presta el servicio la gente se monta la gente lo utiliza porque recordemos el pirata usted tiene que pagar más para poder llegar a sus puntos de su casa claro por eso le digo por eso que le digo que si hay una deuda del masivo hay una deuda en materia de infraestructura del oriente superada esa vaina yo estoy seguro que la gente valorará lo que se tiene y lo otro nuestras troncales las troncales funcionan muy bien yo no sé si usted la ha utilizado pero cuando tenemos la posibilidad de las troncales hasta en el mismo momento de horas pico la troncal te permite conectarte en los puntos cardenales de la ciudad rápidamente pero es que cuando usted ve el mapa hay una que hace falta usted tiene cuatro que vienen que no tienen una que permite conectar el circuito y esa es la que nosotros hemos llamado la troncal oriental que va a unir todos los circuitos de nuestras troncales y eso no es futuro no es retórica no es que queremos hacer esta obra y nos falta la plata los recursos están tenemos que sacarlos del problema usted supo los inconvenientes que tuvimos con terminal sur con los patio talleres fue todo el 2017 trabajando en eso para desenrollarlo y finalmente empezar pues obra terminal agua blanca está proyectada su la licitación de los dos términos en el mes de mayo terminal simón bolívar ya se adjudicó el año pasado después ya estamos en obra entonces aquí lo importante es que además que va a tener un componente de movilidad también va a tener un componente de proceso de renovación urbana que creemos que es muy positivo para acá cuando llegan los cuatrocientos cacareados buses para la ciudad de Cali ¿quién los va a comprar? pues yo tengo que ser muy claro con usted bueno lo primero ¿quién los va a comprar? los deben comprar los operadores que participen del segundo punto si están quebrados ¿quién les va a prestar? por eso entonces ahorita voy a arrancar por el deber ser lo primero es los cuatrocientos buses tendrán sentido en la medida que lleguemos a una renegociación porque si no hay renegociación yo le pregunto ¿qué banco va a invertir un peso más al sistema de transporte no ha sido ni de Cali de Colombia ningún banco entonces necesitamos que esto finalmente tengamos un sistema viable y sostenible en el marco de la concesión cuando tengamos eso viene el segundo momento y es una licitación pública una licitación pública donde ya el negocio resulta con posibilidades y se van a volver sujetos de crédito antes de eso es un cuento pero ¿qué creemos nosotros? que estamos convencidos que ojalá mucho más rápido que tarde podamos tener esta solución si eso no se logra pues entonces los cuatrocientos buses van a estar pensándose a finales del 2019 cuando hagamos todo el proceso de nuevas licitaciones y demás pero si logramos una renegociación yo le puedo decir a nosotros nos entregan el estudio de la estructuración técnica legal y financiera a eso finalizando este semestre eso significa que nosotros estaríamos arrancando el proceso de licitación entre julio agosto de este año donde los primeros buses empezarían a llegar entre diciembre y ya la última flota entre enero y febrero del 2019 esos dos cálculos que tenemos trabajado planeado en el escenario que lleguemos a la renegociación pero también preciso no de recurso que va a poner el gobierno local ¿usted es cacao o cacaíto? pues yo no sé quién se entiende por cacao yo lo único que sé es que pues yo he estudiado me he preparado yo no sé cuántos cacaos han estudiado con ICTEX esa pregunta me la hago yo estudié con ICTEX pagué mi crédito me he pagado todas mis especializaciones y maestrías con créditos en la banca ahí están mis créditos que me demoré pagándolos y bueno yo tampoco sé cuántos cacaos tengan crédito hipotecario cuántos vienen pagando un carro yo no sé qué significa cacao yo lo que soy es un ciudadano que se ha formado que tengo las grandes enseñanzas de mi familia de mi hogar de todo está en el conocimiento el único intangible y más importante que debe tener un ser humano es el conocimiento y ser una buena persona y eso es lo que ha apalancado lo demás simplemente es producto de mi trabajo y ya es que la revista Semana publicó este fin de semana que los empresarios son los que han salvado a Cali y al Valle del Cauca y ha cuestionado la clase de política tradicional y allí lo nombran a usted ah ok no yo le puedo decir no no podemos también tapar el sol con un dedo yo lo que sí creo es que hemos tenido una crisis en el liderazgo regional y eso ha terminado con diferentes personas que representaron los intereses quizás individuales sino colectivos terminaron en procesos disciplinarios penales y demás yo lo que sí quiero plantear desde mi óptica Aldemar es que en una ciudad con tantas dificultades en una región con tantas dificultades lo que debe existir son proyectos únicos y comunes donde el público y el privado trabajen de la mano si nosotros seguimos cada uno jalando por su lado y esta integración no se da pues yo creo que el uno necesita del otro y me refiero en el buen sentido de la palabra nosotros necesitamos una región que se una con lo público para que logre ir a pedir por ejemplo lo que requiere y lo que necesita la ciudad en materia de desarrollo y le pongo un ejemplo en materia de movilidad aquí nos encanta hablar del metro nos encanta hablar de metro yo le pregunto no sería mucho más fácil por ejemplo que se generara un poder de convocatoria entre una bancada parlamentaria entre un sector privado que esté dispuesto a participar entre los diferentes alcaldes y gobernadores para llegar a un gobierno nacional unido y decir es que Cali tiene ha hecho esto esto ha mejorado su ejecución miren los niveles de transparencia lo que se quiera y además es que somos una ciudad que conecta directamente con el pacífico y necesitamos finalmente todo un espacio de desarrollo eso sería real ¿qué pasa? que vamos y pedimos de manera individual y no en conexión yo creo que un escenario de gobernanza tiene que ser un trabajo en el colectivo de lo público de lo privado y ahí sí estoy convencido y eso no me muevo pero además ya que toqué el tema se lo cierro el primer elemento para que podamos garantizar un metro y que sea nuestra salida es hoy tenemos los ojos del gobierno nacional y de las diferentes autoridades del gobierno nacional y del ministerio público en lo que está haciendo Cali si nosotros desde esta región podemos definir una política pública que le dé vida a los sistemas de transporte masivos no solamente de Cali sino del país creo que tenemos todas las credenciales para abrirnos y salir en conjunto a solicitar ese metro que anhelamos porque hoy le pregunto ¿quién va a poner los recursos del municipio? no puede necesitamos que ese 70% del gobierno nacional queda finalmente en un presupuesto o en un plan de desarrollo y esa es la apuesta que tenemos que hacer para poder soñar o para poder anhelar algo tenemos que trabajarlo es muy fácil decirlo desde el discurso pero esto me amerita también tener ejecuciones por eso el año pasado nos enfocamos a tener una ejecución clara, transparente este año tenemos una ejecución de más de 200 mil millones de pesos para las obras grandes del sistema y tenemos que seguir demostrando que sí se puede y si a esto se suma la reestructuración del masivo no dude Aldemar que es el paso que necesitamos para tocar abrir las puertas y de ahí que lo de semana lo veo es así yo creo que pasado es pasado Aldemar lo que tenemos que pensar es hacia adelante independiente de las diferentes y las líneas políticas y las intenciones de unos y otros tiene que haber unos temas globales de coyuntura que nos unan como es el desarrollo de Cali ¿es el mercena de Juan Fernando Reyes Curi a la Cámara de Representantes? mire como siempre Aldemar libro abierto revise yo pues no puedo desconocer y yo no lo voy a ocultar Juan Fernando Reyes es un amigo y es así un amigo porque nos encontramos el primer día de clase en la Universidad de San Buenaventura cuando arrancamos a estudiar Derecho yo no niego mi relación de amistad que tengo con Juan Fernando Reyes pero cada lorón se destaca y ambos hemos sido muy respetuosos y espero que adelante su proceso y lo lleve hasta el final yo seguiré haciendo mi responsabilidad con Metro Cali y todo lo que hemos hecho acá es público yo le quiero decir que escándalo o se avizoró el año pasado algo irregular que hicimos todo lo contrario adjudicamos proyectos como el de la terminal Simón Bolívar de 53 mil millones de pesos no hubo un solo ruido y se adjudicó es el momento donde Metro Cali más oferentes ha logrado tener los pesos contractuales en esta administración que tan solo lleva 11 meses entonces como siempre en lo público no es tanto cuento de palabra sino que los hechos lo logran denotar y yo creo que eso lo hemos hecho tan es así que abrimos y fortalecimos el componente de comunicaciones y de trabajo con la comunidad para contar lo bueno y lo malo y no nos da miedo lo malo lo asumimos y nos toca poner un cachete para el otro día ponemos como el buen samaritano del otro pero también estamos contando que están pasando cosas buenas y ahí le digo cada quien que haga su proceso si Mauricio Armitax decide renunciar en junio o julio como se dice ahí en el Club Colombia donde usted asiste frecuentemente bueno cuando lo invitan ¿usted estaría en esa baraja en esa terna para reemplazarlo? primero eso es algo que le puedo decir el alcalde no ha considerado el alcalde es una persona que va a llegar hasta el final que tiene una gran responsabilidad estos dos primeros años fueron unos años de planeación creo que se vienen los dos años de ejecución de su plan de desarrollo de su gobierno una administración que tomó el camino difícil porque para gobernar que fue finalmente no se veran ningún tipo de intereses y frente al tema de lo del Club Colombia le digo pues primero como no está planeado y sé que no va a pasar pues eso simplemente no ocurre y le digo a Aldemar la responsabilidad que tengo con Metrocari es tal que quiero llevar esto a feliz término y entregarle a la ciudad algo que creían que no iba a ser posible y es que el sistema tenga vida que tenga posibilidad que logre garantizar un servicio a los usuarios que elimine esas frustraciones acumuladas lo vamos a lograr entonces no me motivo hay nada distinto que estar acá Doctor Nicolás Rejuela Presidente de Metrocari muchas gracias a usted Aldemar y a todos que nos acompañan un cordial saludo y muchas gracias 8 de la mañana 13 minutos hasta ahí la entrevista con Nicolás Rejuela Presidente de Metrocari Gracias por ver el video